¡Suscríbete! 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 Cero arriba, cero arriba para el punzón. Atención, el hueso de Miloni, queda muy mal la nuca de Miloni. Y la puerta de Van Gogh se viene rápidamente. Vamos, se está levantando Van Gogh, corte la puerta. Trabaja el faraón sobre los túnpanos de Miloni. Con todo se juega la punta. Están buscando la primera posición. Miloni quiere encontrar la vuelta. Quiere buscar el punto de mi gran faraón. Así es, lo toma para una puesta de espalda. Corazo en el pecho, vamos a ver si lo vence. Está mal el faraón, está mal. Esa patada en la cara demostró que Miloni todavía está vivo. Se va la puesta de espalda. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, tres, tres. Sí, 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 sí. La victoria. ¡Vamos a Vicente Miloni! ¡Vamos a Vicente Miloni! Mal perdedor el faraón. Mal perdedor el faraón. Se quedó sin punta, se quedó sin invicto. Y con esta reiteración, observen, vuelo, tiro a la frente del faraón.